Buenos días, señoras y señores. Me llamo Inchi y voy a presentar el paraíso para las chicas, Guinevere. Es un centro comercial para las chicas. Hay dos pisos y muchas tiendas. Los personales son muy afables. En el primer piso hay una tienda de ropa, una zapatería y un barbero. La tienda de ropa es muy grande y puede comprar vestidos, camisetas, pantalones, faldas y muchas otras ropas bonitas. Las ropas son muy barato, pero tiene una calidad muy increíblemente. La zapatería es muy grande también y los zapatos son muy bonitos también. El barbero es muy confortable y tiene muchas clases diferentes para tu pelo. En el segundo piso hay una tienda, puede comprar lápices de labios, joyas y muchas otras cosas para chicas. También en el segundo piso hay una tienda de bolsillos y es muy bonito también. Esta era mi presentación. Gracias por su atención. Hasta luego en Guinevere. Adiós. Adiós. Adiós.